¿Qué tal? Muy, muy buenos días, donde quiera que se encuentren y buenas noches o buenas tardes. ¿Por qué tan amablemente me oyen de países tan distintos en donde tenemos un horario totalmente decimil? Oigan, les platico, mientras se van integrando, les platico que el día de hoy a las 4 de la tarde tengo una clase exclusiva con los alumnos que están inscritos conmigo, en el grupo que se inscribe conmigo, y es una clase que yo les doy una vez al mes, el primer jueves de cada mes, y hoy la tenemos a las 4 horas, y Maru, pásame el título de cómo se llama la clase de hoy. Ya saben que yo, yo soy buena a mí, mándenme al escenario y yo me pongo, y todo lo hago, y todo lo organizo yo, los nombres, los contenidos, todos, pero como traigo tantas cosas, qué nombres de los teleseminarios, qué nombres de los cursos, pero ahorita Maru, muy amablemente, me va a ayudar aquí a poner el nombre de la clase para los alumnos que están inscritos en un grupo conmigo, que es una clase nada más exclusiva para ellos, aparte de todo lo que se les da, y hoy les voy a hablar, qué bueno que ya se están integrando, voy a empezar ahorita el tema, hoy les voy a hablar de por qué no quieren cobrar ustedes sus asesorías como facilitadores de procesos de cambio con PNL. Maru, muchas gracias, no, es amar, les digo que me salva, se llama, ah, qué tal, qué titulazo le puse, el facilitador y la prosperidad, no, 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 es que les doy unas acudidas ahí para que ganen dinero, porque yo les, y para que mejoren su vida, porque yo les digo, ahí es un proceso muy personal, de coaching muy personal, en donde yo les doy la clase y cada quien va tomando los elementos. Si yo te digo que te inscribas conmigo y que te voy a llevar al séptimo módulo, necesito sacudirte y decirte, ve a dar asesorías, cobra por tus servicios porque es justo, hoy lo voy a ver con ellos. Buenos días, voy a empezar el tema del día de hoy acerca de las víctimas. La reflexión de mañana está buenísima para que entrené, me encantó, tiene mucho que ver con reconversión, me la mandó una amiguita, mi amiguita Barbie, me mandó esa reflexión y la quiero compartir con ustedes al estilo de la maestra Ana Luis. Oiga, toda la semana estuvimos hablando de la victimización. Y te vuelvo a aclarar, a veces ves nada más un video y dices, es que me explicó, es que le faltó, son una serie de videos, búscalos por favor en los otros videos, que siempre antes de emitir un juicio tengas toda la información, porque ya les hablé de lo que es ser víctima, de cómo dejar de ser víctima. Vimos una serie de personajes en el martes de modelado, de gente que fue víctima, como tú y como yo, y que de una forma u otra hemos salido adelante. Qué bonito, qué orgullo para ti que fuiste víctima, que cometieron contigo un acto de cobardía, que tus papás te abandonaron, que hubo abuso emocional de ti, ahorita voy a hablar de eso. Y qué orgullo que hoy digas cuánto dolor viví, cuánto sufrí por esta situación. Y sin embargo, aún estoy de pie. Por favor, por favor, los que estén en el desamor, los del desamor, oigan esa canción. Aún estoy de pie. Cuando yo tenía, cuando yo me separaba de mi pareja, nada más he tenido dos. Mi novio del kinder y la actual, y hable como aquí. Háganle como quieran. Y entonces, este, yo cantaba aún estoy de pie, es una canción de José José. Si traes herida de amor, canta, canta aún estoy de pie. Y así se los digo, ¿no? Como los árboles fuertes. Te dice, se va a caer, y nunca se cae, jamás se cae. Así eres tú, así es tu proceso como víctima. Mira, me pusieron muchos ejemplos ahí, y me decía Elba Villarreal, porque en todo me fijo. Mira, maestra, a mí de una vez me corrieron de un trabajo, y qué bueno que me corrieron, porque ahora estoy mejor. Pero, ¿qué estás haciendo tú? Sí fuiste víctima. La jefa fue muy injusto. El jefe es un maldito. Sí, sí fueron injustos contigo. Pero, ¿qué estás haciendo tú para vivir ahora mejor? Hoy te voy a hablar de cómo vamos a detectar a las víctimas. ¿Cómo detecto a las víctimas? Hay gente que desde chiquitos nos enseñaron a negar la verdad. ¿Por qué? Porque te regañaban. Entonces te dicen, ¿te equivocaste en esto? No, no, es que mira, yo ayer fui, y entonces, y empiezas a hacer una serie de argumentos donde tú terminas como víctima. Te cuesta mucho trabajo decir que te equivocaste. No, 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 es que yo, mira, como estaba haciendo calor, ay, me andaba desmayando, y entonces, y en eso tú me hablaste y tú me distrajiste. Ándale, pues, yo, mira, hay veces, ante la necedad, prefiero decir, sí, ándale, pues, yo tuve la culpa, pero ponte a hacer lo que tienes que hacer. Ya, ya, pero no te pones de víctima, ay, me echó la culpa, ay, qué voy a hacer, ay, porque yo siempre tengo la culpa de todo, Dios mío, por mi culpa, por mi culpa. Y sí, sí hago esta ironía, porque no es justo para ti que te hagas más daño. Ya te hicieron daño los injustos. No es justo que te sigas haciendo daño tú. Y entonces, como nos educaron así, nos educaron para ser víctimas. Y entonces, pobrecito, te regañaron ni la culpa la tenía tu hermano. ¿Cuántas veces no nos regañaron por culpa de los hermanos? Por Dios, ¿cuántas veces? Y fuimos víctimas. Pero eso no quiere decir que te quedes ahí. Y entonces, vas formando una estructura de personalidad en donde te niegas a pedir ayuda. Además, a nosotros nos dijeron, no pidas, no pidas. No pidas un favor, no pidas dinero, no pidas ayuda. ¿Qué van a decir? ¿Que usted no puede? Usted no pida. O sea, qué error tan grande. Porque hoy, por eso eres víctima. Y por eso no le pides a la vida. Porque según tú, no tienes derecho a pedir. Y entonces, las víctimas han aprendido a través de diversos mecanismos a llamar la atención. Oye, ¿vas ahí tres días de vacaciones con nosotros? No, yo no tengo dinero. ¿Y qué haces? Que la gente que te quiere, toma, Annaluz, yo te pago, yo te invito, yo te coopero. Y tú con dinerito, muy guardado. Lo que no sabes, que permanecer en el papel de víctima que no tiene dinero, te genera que aparte del abuso que hiciste, porque sí tienes, tienes menos dinero. Oye, este, déjame ver a quien me agarra aquí. Coral, ¿cómo estás, Coral? Oye, Coral, ¿cómo sigues de saludar? Mal, mal, estoy mal. Porque a través de la enfermedad, llamas la atención. Cancelado, Coral, tú y yo somos cuatachas. Cancelado. Lo que no sabes es cómo tu cuerpo dice, enfermate, enfermate, enfermate. Y aprendiste a través de hacerte la víctima en la enfermedad de llamar la atención de los demás. Las víctimas, lo que quieren es tu atención. Pero si tú eres víctima, te estás haciendo mucho daño. Créeme, aparte del daño que les haces a los demás, y se me hace muy mal que lo hagamos así, y aparte del mal, este, nos hacemos mucho daño a nosotros. Mucho daño. Entonces, vamos a ver esto. Que te vas al otro extremo y no pides ayuda. Y quiero hablarte de varios grupos de víctimas, para que quede claro, porque, no, maestra, es que realmente yo viví una situación de abuso sexual. Espérame, se los explicaba en los otros videos, en las otras transmisiones. Eso está muy difícil si fuiste una víctima de las circunstancias. Por cierto, les puse el ejemplo de la mujer que está muy fuerte. Fue en el video de lunes o martes. Búscalo, búscala. La violaron cuatro hombres. Y quiero que veas la respuesta que dio. No, 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 no. Está impresionante. Entonces, vamos a hablar de varios grupos que han sido clasificados por los expertos como víctimas directas y víctimas indirectas. A ver, los que son víctimas de sus propias acciones, ¿sí? Que son víctimas de sus propias acciones. Pero fíjate aquí, qué interesante. Te voy a hablar de dos aspectos. Hay víctimas de sus propias acciones porque tienen un trastorno de la personalidad. Y a veces hasta daño físico pueden hacer a las otras personas, aparte del daño emocional. Pero tienen un trastorno de la personalidad. Por lo tanto, es que hay mensajes que llenan el alma. Hay mensajes que le arrancan a uno. La sonrisa de todo el día. Entonces, estas personas que tienen trastorno de la personalidad son víctimas de una cuestión neurológica. De una cuestión neurológica. Son víctimas de sus acciones porque por esa alteración que tienen, cometen muchas situaciones, te digo, de violencia emocional, de violencia física, son víctimas de una situación neurológica que tienen. Y acá tenemos a las víctimas de sus propias acciones, que son los que mis comportamientos insanos, destructivos, dañinos, me llevan a ser víctima de mis acciones. ¿Cómo? Por el abandono de los hijos que ya no te quieren visitar los fines de semana porque como hartas con tus palabras de víctimas. Y yo, que te cuidé al niño. Y yo, que te presté dinero. Pero soy una mensa, qué bueno. Para que se me quiten la mensa. O sea, pura tontería. Entonces, fíjate. Se te aleja la familia. Se te alejan los amigos. Se te alejan los vecinos. Ni el perro quiere estar contigo. Mira, para que el perro no quiera que estar contigo se necesita. Eres víctima de tus acciones. Porque tú propiciaste cansar a los amigos con esas expresiones. Abusar de los amigos porque yo no puedo. ¿Pasas por mí? Ay, me da pena. ¿Le dices al mesero por mí? Fuiste víctima de tus propias comportamientos y acciones. Y lo que te decía hace un momento. Las víctimas de abuso sexual. Y fíjate, a veces hay una situación muy triste en esto. Por eso te digo. Si has sufrido abuso sexual. Déjame decirte que no eres culpable. Nunca lo fuiste. Jamás fuiste culpable de esos actos que cometieron contigo. El problema, el problema es que después en tu vida cotidiana, por esta circunstancia vivida de abuso, de estoy sucio, de estoy sucia, porque el abuso es en hombres y mujeres, de estoy sucio, de no merezco, de soy indigno, porque después de un abuso sexual, a muchas personas les queda esta sensación. Eso no es tuyo. Esa sociedad, esa devaloración, ese no merecimiento, porque es un acto tan deleznable, que esta es la vivencia. Eso no es tuyo. Y muchas personas, y quizás con esto vayas a despertar y a tomar conciencia, quedan en un estado de víctima en sus relaciones. Y aceptan humillaciones, 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 como la que aquí vivieron. Reproducen el evento. Y no es justo que te hagas esto. Tenemos las víctimas, ojalá me hayan oído, porque sé que bajé mucho la voz y está un poquito lejos del micro. Ojalá que me hayan escuchado ayer, que yo les decía, el victimario, el victimario hace ciclos perversos, de dolor, de hacerle daño al otro. Porque el victimario también muchas veces fue víctima. Lo golpearon, lo abandonaron. Y entonces creó una defensa en la que dice, en lugar de que me hagan daño, yo hago daño. Y ni el victimario ni la víctima están bien. Bien, el victimario también trae mucho, mucho dolor en su vida. Muchísimo. No me gustan esas conductas. Pero te das cuenta que ahora ya puedes ir identificando cómo las personas se viven como víctimas. ¿Qué las orilla a vivirse como víctimas? Su propia historia de vida, un trastorno de personalidad, una vivencia de abuso sexual, y estas situaciones vividas de violencia de pequeños que los hacen comportarse como personas muy, muy crueles. Muy crueles. Y también tenemos, por último, también, las víctimas de desastres naturales, donde no puedes hacer nada en el momento de crisis, y lo que sí puedes hacer después es contribuir con ellas. Así está tipificado lo de las víctimas. Entonces, cuando los adultos, adultos como nosotros, que ya tomamos conciencia, y entonces entras en una relación, donde hay un victimario, porque puede ser diferente, estoy hablando, donde hay un victimario, y tú eres la víctima, entre comillas, eres un dependiente emocional, o un codependiente emocional, que estás permitiendo estas conductas. Entonces aquí sufres, quejas, lloras, te lamentas muchísimo porque estás metido. Y generalmente, cuando estás en esa relación tan tóxica, es por las vivencias que traes. Pero si han escuchado a esa gente que dice, y que se queja, y que se lamenta tanto por todo lo que le hacen, y él no hace nada. ¡Ay, cómo sufro! Todos mis amigos se van. ¿Qué haces? ¿Qué haces, mi vida, para que tus amigos se vayan? No puede ser que todos tus amigos estén mal. ¿Qué hago para que todas mis parejas me traten tan mal? ¿Qué haces? Porque no puede ser que todas tus ex parejas estén tan mal. ¿Qué conductas emites como víctima? Es que todos los trabajos me corren, yo me entrego con el alma, con el alma me entrego. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo inadecuado que los trabajos te tratan tan mal? Y créeme que las víctimas cansan mucho a la gente. Cansan muchísimo. De las víctimas uno dice, ¡Ay, no, 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 no! Déjame estar este... Déjame estar lo más lejos posible. Déjame explicarte ahora por qué a la gente le gusta hacerse la víctima. ¿Cuáles son las razones de que a la gente le guste hacerse la víctima? Porque te dan atención. ¿Cómo sigues? Muy mal. Bueno, no te preocupes, ya voy bien, ya voy bien. Cambio actitud mental. Voy a cambiar mi actitud mental. Y entonces, todavía te está llamando tu hija. ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo sigues, amiga? ¿Cómo sigues, hijo? Porque no hay edad para hacerte la víctima. El problema, te insisto, es que al hacerte la víctima de que estás enfermo, te enfermas más. Que al hacerte la víctima de yo no tengo dinero para esas cosas, menos dinero tienes. No vas a negar una realidad. A ver, Ana, luz, vámonos a Europa. Vámonos, nomás espérame tantito. Déjame hacer el plan. Este año, el año pasado no pude, pero este año me organizo y voy. ¿Te das cuenta de la diferencia? No te estás engañando de ¡Ay, me sobran los millones y ya me voy! Hacer una reprogramación en tu cerebro no significa engañarte. Entonces, ¿cuál es otro motivo que está muy ligado con lo anterior de recibo atención? Son esas ganancias secundarias. Deja ayudarle a mi hermana porque ella nunca tiene dinero. Mi hermana nunca tiene dinero. Déjame ayudarle. Y tu hermana seguirá sin dinero. Ganancias secundarias. Ay, deja de ir con mi amigo. Porque se pone tan nervioso manejando. Ah, y entonces mi ganancia es que tú hagas por mí lo que yo no quiero hacer. Estrésate tú. Fíjate qué mala onda, ¿eh? A ver, ¿quién? Yo creo que todos nos estresamos en el tráfico. Claro que nos estresamos en el tráfico. Y entonces, ay, no, no, es que yo me estreso mucho. No voy a ir porque yo me estreso mucho. La gente tiene ganancias secundarias y sabes que como tú eres su amigo y lo quieres, no, amigo, no te preocupes, yo voy por ti. ¿Tú no te estresas? Y entonces alimentas en él conductas. Que no maneje. Que tome un Uber. Ahora, si vivo a dos cuadras, pues a lo mejor nada me cuesta. pero son a las dos mismas cuadras las que vive él. Y a lo mejor te estás diciendo, híjole, todo el tiempo me está diciendo, es que me estreso manejando y no me gusta ir al hospital solo. Oiga, yo tenía un caso de una amiga que su carro siempre estaba descompuesto. Siempre estaba descompuesto su carro. Y la ganancia secundaria era que todo el mundo íbamos por ella. Porque, pues sí, había una situación. Ah, pero que no le hablara el novio porque, mira, así se arreglaba el carro. Así se arreglaba el carro. Date cuenta, estudias tus perfiles, te estoy dando temas, herramientas. Otra cosa, ¿por qué la gente se hace víctima porque así no me hago responsable de mi felicidad? Hija, mi felicidad eres tú. Hijo, yo voy a ser feliz cuando te gradúes. Yo voy a ser feliz cuando te vea feliz. A ver, si los papás son los ejemplos de los hijos, ¿cómo voy a aprender a ser feliz si no veo una mamá feliz? Amiga, cuando estés feliz, yo voy a estar feliz. ¿Por qué tu felicidad tiene que depender ¿no sabes qué amiga? Yo estoy muy feliz y te invito a que seas feliz. ¿Cómo soy feliz? Dejé de hacerme la víctima, amigo. Así aprendí a ser feliz. Entonces, me hago la víctima para no hacerme responsable de mi felicidad y que todo el mundo me acerque todo y así yo ya soy feliz. Pues sí, pero no se mueve y tú estás propiciando esas cosas. Me hago la víctima para que no me dejen porque a la gente le da mucho miedo estar solos. No pueden estar solos. No han aprendido ustedes a estar solos. No en soledad. En soledad puedes estar con la esposa a un lado. No has aprendido a estar solo. Que estar solo es muy placentero. Salgo a caminar solo, leo un buen libro, veo la película, me edito, me encuentro conmigo y no tengo y no tengo distractores. Entonces, me hago la víctima y pobrecito, me da una flujería verlo. Vive lejísimos, pero está tan solo y va a seguir estando solo porque tú no le estás ayudando a que él aprenda a tener otros amigos, a rodearse de los vecinos. hermanos. Entonces, me hago la víctima para que no me dejen solo. Doy lástima para que no me dejen solo. Oye, llegas a la oficina, ¿cómo te fue el fin de semana? No, pues ahí estuve en la casa, es que la verdad, pues estoy tan sola. Y tú, el fin de semana, ay, ¿cómo hago hijos? Voy a invitar a comer a mi amiga, es que está muy sola y rompes tu momento, familia. Ahora, yo la puedo invitar una vez al mes, pero no la puedo tener en el ambiente privado, amoroso de mi marido con mis hijos porque la señorita no sabe estar sola o el señor no sabe hacer amigos. Hay que recomendarle, vete a un grupo de lectura a una sociedad de labor altruista. Hay muchas cosas para que la gente aprenda. Imagínate que tú te cambias de ciudad. Hay que darle a la gente los elementos para que aprendan que hacer ellos con su propia vida. Y esta que sigue es buenísima, buenísima. Me hago la víctima para que tú odies al agresor. Supiste lo que me hizo Ernesto. Ya supiste lo que me hizo tu madre. Ya supiste lo que hizo mi primo. Ya supiste cómo me respondió el vecino. Y entonces dices ¿cómo? ¿Cómo que te sucedió eso? ¿Cómo que te hizo eso? Ay, maldito. No lo puedo creer. Y entonces yo como víctima ya gané que tú odies al agresor. Júzgalo. Júzgalo. Y miren, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado porque ahorita sucede que Wendy y Percy Wendy y Percy se pelean y cancelado cancelado. Y entonces llegan con Luis y le dice Wendy ay, fíjate que me peleé con Percy porque fíjate que me hizo y Luis odia a Percy porque Percy fue muy injusto con Wendy cancelado a los tres. Y entonces ya Luis odia a Percy te voy a matar y no sé qué y se enoja. Y a los cuatro días Luis te enteras que Percy y Wendy ya andan muy patitas ya son muy amiguitos es más hasta se sospecha de romance y tú ya te buscaste un problema que no tenías porque además Wendy ya se contentó con Percy. Se dan cuenta no se metan en Dios que no les corresponde. Yo creo que este ejemplo que te doy ya pensaste ay, más de una vez más de una vez si es cierto yo me peleé y luego los otros hicieron mis amigos y yo quedé mal con todo. Y finalmente me hago la víctima para que me reparen el daño causado. Ven y pídeme perdón de rodillas y le estás cobre y cobre a la gente la factura de lo que te hizo. Fíjate cómo nos hacemos las víctimas y las víctimas son tan buenas. Pobrecito ya supiste lo que le hicieron. A ver quiero aclarar esto ya lo vimos en los otros videos nada más te lo digo en tres frases lo que te hicieron fue injusto fue una cobardía fue una mala intención fue un abuso de poder fue una una situación muy deleznable fue una situación totalmente totalmente injusta lo que te hicieron totalmente cuántos años de tu vida te vas a quedar llorando ahí por lo que te hicieron mientras tu victimario ya le está haciendo daño a otros y tú metido en esa situación difícil y de dolor no mereces vivir así no lo mereces saludo y me voy a al saludo ancla oigan les recuerdo a los alumnos que están inscritos en mi grupo que tenemos una clase hoy que se llama el facilitador y la prosperidad de donde saque que yo no puedo cobrar mis sesiones de donde invento que yo no puedo cobrar los servicios que doy donde aprendí que no y claro vamos a ver como lo hacemos con un ejercicio que se llama tu hero o tu heroína favorita que es un ejercicio que a mí me encanta yo cada vez que quiero cumplir una meta cada vez que quiero tener un sueño modelo y hago esa técnica acuérdese mi grupo que tenemos clase hoy a las 4 de la tarde es una horita nada más pero que bien nos la pasamos oye Wendy no te vayas a pelear con Percy por favor Yolanda muchas gracias Yolanda siempre siempre me ayuda a sembrar esa semilla y Yolanda un día te vas a dar cuenta que la gente llega y te dice gracias Yolanda por el video yo les digo ayúdenme a sembrar estas semillas para que esto que tú y yo estamos aprendiendo cada día se multiplique muy bien Jenny ¿cómo estás Jenny? qué gusto saber de ti San Juana ¿cómo estás hombre? Claudia Patricia excelente semana para ti también que qué tal ya estamos en un jueves envuelto en viernes para ti Ana María Mondragón bienvenida Verónica ¿cómo estás? Olga de Saucedo buen tema y el lunes martes y miércoles estuvo buenísimo pero búscalos en mi canal de YouTube Miguel Silva por cierto en mi canal de YouTube cuando se meten denle click a una campanita que está ahí para que cada vez que yo tenga un nuevo material inmediatamente te llega necesitas suscribirte al canal y ahí te va a llegar toda la información nueva hola Miguel ¿cómo estás? José Francisco Sam ¿cómo estás? hombre qué bonita frase Sam te lo agradezco Margarita Milis Angélica qué tal de verdad a mí me encanta el tema oigan otro tip otro tip para detectar a las víctimas la voz la voz y la queja no me estoy quejando si no te estás quejando para que me lo dices tú puedes decirme qué cansada estoy trabajé mucho estoy agotado hubieras visto la frea que me puse estoy agotado agotado a mí ay pero cuando llegas es que yo le hablo es que el jefe me dijo es que trabajé sábado y domingo ¿trabajaste sábado y domingo? oh sí felicidades la gente millonaria trabaja sábado y domingo te lo dije en uno de mis teleseminarios dicho por los millonarios la gente millonaria trabaja sábado y domingo y después después ya puede descansarlos pero a ti que no te toquen un sábado porque tu familia se enoja tú te alteras no descansé pues descansa otro día de la semana yo no te digo que no descanses lo que te digo es no desquejas dale soluciones a la gente entonces otro tip para detectar a las víctimas así yo le corro le corro y le cuento a quien más confiesa le tengo decimos en México era un eslogan la voz la voz ay que es que pasó te voy a platicar y es una vez de víctima que yo digo ay con permiso tengo una llamada espérame tantito este me están hablando cualquier cosa porque ya sé que me vas a aventar tu basura las víctimas te avientan tu basura yo no fui yo no lo hizo no me hago responsable tú me dijiste en esos casos es mejor decir ándale pues yo tuve la culpa ponte a hacer lo que te dije no discutas una víctima te va a llevar a su terreno y si no estás listo te va a derrocar por eso te he dado tantos elementos para que no te tiren en la lona una víctima te tira en la lona una víctima necesitas decirle así ya ya una víctima no le puedes permitir que se meta que se meta porque te va a arrastrar una víctima necesita que tú le des el mensaje a mi no te acompaña en tu dolor te abrazo puede estar contigo te acompaño dolor conmigo no cuentes para tus víctimas y y las víctimas detectan no con analuz o sea ni le busques ay Wendy Wendy es el paño de lágrimas de toda la gente Wendy hoy te tocó hoy te tocó Wendy muy bien John ¿cómo estás? este ay Colombia me espera gracias gracias por sus corazones por sus likes miren ahora no he visto caritas enojadas qué bueno qué bueno me da mucho gusto saber que la gente no está enojada con la vida pecadora ya te vi qué bueno él va Alberto Paula Sandoval Sandoval Astrid Eduardo ¿cómo estás Vilma? Rosnay Saizaucedo Saizaucedo ¿cómo estás? qué ganas por allá te encontraré en en Tepic hola Marlene 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 Hernández oigan muchísimas muchísimas gracias ay estabas escuchando las siete palabras mágicas ese video lo hice en Perú Wendy lo hice te puedas en Perú o en Cancón andaba de viaje cuando cuando hice de las siete mágicas las siete palabras mágicas si bien recuerdo este oigan saludos desde Ecuador y Rosario ya me voy nada más déjenme decirles dos cosas están abiertas las inscripciones en la escuela superior de PNL donde te doy todos estos temas de manera interna hay muchísimos bonos aprovecha están regalando siete meses de coaching con el doctor Edgundo Velasco tres meses de reingeniería con el doctor Edgundo Velasco aparte de las cinco materias que llevas cursos de metáforas de ventas de influencia irresistible que es otra especialidad no no estamos regalando un montón de cosas aprovecha porque estos bonos los retiran aprovecha porque ya se van a acabar las mensualidades por ya no va ya no va a ser por mes ya no va a ser por mes entonces aprovecha ahorita habla con Maru ahí te dejamos los teléfonos y te vamos a atender personalmente personalmente te vamos a atender la que pueda atender también me toca atender una gente a Maru le toca atender otra gente para inscripción ya si es una asesoría eso si es conmigo bueno nos vamos al saludo ancla nos vamos al saludo ancla mi mano en mi corazón ok les iba a decir en mi corazón izquierdo no mi mano mi mano en mi corazón del lado izquierdo mi mano en mi corazón es que mucha gente no solo tiene el corazón este y el saludo ancla el día de hoy es el siguiente me trataron injustamente fui víctima de muchos abusos pero eso no significa que voy a echar a perder mi vida te lo repito está larguito ahorita me lo va a mandar Maru ya acordamos que yo lo digo y ella me lo manda me trataron injustamente fui víctima de muchos abusos pero eso no significa déjame ver aquí me lo me lo están pasando ya para la última para la última frase que yo echa a perder mi vida no 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 echen a perder su vida por situaciones que este que ya sucedieron les comenté el lunes alguien me habló por teléfono yo contesté la llamada y hay muchos testigos que yo contesté la llamada porque los lunes pueden hablar de dos a una conmigo y me dijo todas las cosas de las que fue víctima y que ahorita estaba allí estudiando y que tenía planes de seguir adelante ok última vez me trataron injustamente fui víctima de muchos abusos pero eso no significa que voy a echar a perder mi vida no no me niego dolió te lastimaron pero eso no significa que eches a perder tu vida ni yo la mía ya me voy muchísimas gracias a todos por su presencia nos vemos mañana viernes en nuestra reflexión reflexión que tengan un día maravilloso extraordinario mejor de lo que se lo están imaginando y bueno que hasta nuestro próximo encuentro Dios lo sostenga en la palma de su mano muchísimas gracias 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 Gracias.